continuamos con la ronda de entrevistas para clínica doctor mosquera y esta semana nos hemos desplazado hasta ronda para visitar a un paciente que ha cumplido cuatro años desde que se intervino con el doctor mosquera muy buenas tardes jesús hola buenas tardes qué tal bueno jesús cuéntanos qué problema era el que tenía pues nada ya llevaba un tiempo que en varias ocasiones tuve lumbago y cada vez fueron a más por trabajo todos los días tenía que hacer muchos muchos kilómetros y en un momento en el que ya me dieron dos ciáticas entonces empecé a preocuparme y empecé con medicación y nada y cada vez iba peor y va peor y va peor hasta que llegó ya un día en el que estaba tomando como 25 pastillas diarias un parche de morfina y ya no sabía qué iba a ser y no mejoraba y me planteé allí en málaga y la verdad que cuando fui con todas mis pruebas más a los 10 minutos me dijo que ya con lo que me había tomado y no me ponía y no me ponía mejor no era un pico de dolor que iba a ir a peor y además ya tenía el problema de movilidad en la pierna que es que no podía ni pisar en brazos del coche y la verdad que eso no es eso no es vida ya no fuiste probando tratamientos pastillas viste que no había manera y en cuanto llegó a la clínica le dijo el doctor mira que aquí para solucionar este problema tiene que entrar a quirófano exacto exacto me lo dijo dice mira yo en mi última opción siempre lógicamente es operar pero tú estás para operar y si me das el ok en menos de un mes te estás operando entonces la verdad que no que no me lo pensé y hasta el último día me acuerdo yo que dos días antes de operarme ya me dijo que dejara de tomar la medicación y la verdad que estaba rabiando la noche antes estaba rabiando yo me acuerdo mi última recuerdo que tengo era cuando ya me iban a sedar que yo no me quería quedarme dormido porque me decía el bernardo que cuando yo abriera el ojo ese dolor no iba a existir que es lo que pensó jesús cuando se despertó de la anestesia y le dijo bernardo ponte a andar pues mira me acuerdo que me despertó él y en un frasquito me enseñó dice mira jesús y me enseñó y era una hernia como el dedo el trozo y bueno él dice descansa y digo no me duele bernardo no te preocupes que no vas a tener problemas como a las dos horas se presentó en la habitación me dice levántate pero chiquillo como me voy a levantar yo si estoy todo reventa que te levante no me duele lo típico con miedo porque claro de miedo y un poco el dolorcito normal es una pequeña incisión pero bueno las molestias del traqueteo que ha tenido en la zona exacto y la verdad que ya me dijo tú ya después cada tres horas así tienes que empezar a andar a pasear y bueno al principio lo que va es dolor no tenía era miedo el miedo que dices tú hostia vaya a pasar algo raro aquí y nada y al día siguiente a lo menos de dos días 36 horas me vine para para ronda y poco a poco fui fui andando al principio me lo quise tomar con más prisa de la que de la que era que yo quería claro y es como si volviera a aprender a andar te cansaba mucho pero lo que era el dolor forma física al final también práctica forma física pero lo que era el dolor cero que nos puedes decir del equipo de la clínica porque bueno bernardo es el que pone las manos el que tiene en consulta pero bueno también hablábamos de sonia que está siempre por ahí detrás como le acogió el equipo por la verdad unos profesionales súper como digo súper top porque la verdad que uno va con los miedos de una intervención y yo siempre me acuerdo que me decía bernardo jesús tú no te preocupes porque yo estoy acostumbrado a operar tumores en la cabeza esto para mí es que esto es muy fácil dice no tenga no tengas problemas dice esto se opera porque hay que operar lo que siempre la gente dice es que me quieren operar y él te opera cuando estaba ha sido claro porque hay personas que le comentan mira que no me ayudas que tal bernardo te va a decir cuando te tengas que operar si te tienes que operar no va ni a decir te voy a intentarlo o voy a estar no 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 era además él es muy claro dice si tuviera venido a mi consulta antes de la medicación yo te hubiera puesto la medicación que te tomaste para ver si hubiéramos evitado la intervención igual que él me dice fijarte no no te tienen que fijar con 38 años como querés a lo mejor te dicen no te operes porque aunque te operes no tienes no cuesta nada obtener más opiniones exacto y de aquí a málaga en este caso hay una hora y cuarto en coche y tener el máximo de opiniones posibles te va a ayudar porque después vida y una nada más y la calidad de vida y hay que disfrutarla pues eso jesús pues nosotros nos alegramos mucho de esta calidad de vida que tiene que te la hayan podido dar sobre todos nuestros compañeros y nada agradecerte este ratito de entrevista que siga todo bien que siga jugando al tenis y disfrutando de la familia de la perra y de todo lo que te rodee muchas gracias por atendernos gracias a vosotros por hacerme la visita un saludo